Hola que tal amigos, un saludo desde Villahermosa, Tabasco y para toda la Vía Láctea más de 400 suscriptores en nuestra página de YouTube y pues vamos a recordar al Maestro Chicoche ya mañana se cumple otro aniversario luctuoso de su fallecimiento y pues algo de su música para saber que siempre sigue vivo en nuestros corazones y 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